Ante la escasez de agua a consecuencia del cambio climático, no es momento de cruzarse de brazos ni de hacer una moda temporal de la crisis hídrica, aseveró José Reveriano Marín Hernández, secretario general de la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por ello anunció la campaña estatal Cuidemos el Agua con el lema El Agua es vida, el agua se agota, y dijo que el 16 de julio se cierra el plazo para el registro de proyectos medioambientales que sean factibles de ponerse en marcha. Marín Hernández descartó que la referida campaña solo sea una moda, una llamarada de petate o un llamado a misa, toda vez que se trata de una estrategia de cuidados del medioambiente y del agua que involucra a todos los sectores de la sociedad y que será vigilada para que se rinda los resultados que se esperan. Hoy el CENTE hace un llamado a la movilización más importante de los últimos años, que es precisamente a que todos participemos de manera coordinada, de manera informada, con una visión de sentido social, pero sobre todo con un amplísimo sentido de solidaridad y de cuidado del entorno que es el que hemos modificado durante muchas décadas. La campaña agregó, es un llamado a crear conciencia acerca de la crisis mundial del agua y los impactos que la falta de ella pueda generar en la vida cotidiana. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.